A ver... ¿Te habéis ganado? No Carlos, pelón, habéis visto lo que he puesto en el... En el móvil, en el grupo No, no hemos ganado Érano un poco raro también esto Carlos ¿Qué? Dime, dime, dime ¿Qué? ¿No has visto lo del grupo? No, espérate Es que no tengo mucha batería En la Store ofertón En la Store ofertón de Navidad El prueba último 15 pavos Nos lo tiramos entre 2 cada uno, 7 euros cada uno Espera, a ver Salami style, mandanga style ¿Qué coño es esto? Perdón, ¿tú te acelerarás el ánimo o qué? A mí los de fútbol al final ¿15 euros vale el pro? ¿Claro el pro? ¿Claro? ¿15 euros? Espera, espera, espera Espera, espera, espera Eh, no, que no, que no, que no, Mar Que no toques los mandos Pesado Es una oferta de Navidad, no sé lo que durará Luego va a volver al precio normal Seguro, eh Porque ya me he pasado a mí con un juego Que estuve... El Batman, que lo pusieron a... El Batman Origins lo pusieron... Cuando fue el aniversario de Batman, el 75 aniversario Sí Lo pusieron a 9 euros, el Batman Origins Hombre, 15 euros el pro 2015 está muy bien, eh Hombre, y lo que te digo, es que sí, que lo pillas Porque vale para dos cuentas, te lo pillas entre dos Porque una vez no vas a tenerlo físico Vale la pena tenerlo entre dos Y te sale a 7 euros y medio cada uno, tío Está muy bien, 7 euros y medio está muy bien Lo pilláis tú y mal, yo me lo pillo con Rubén Que Rubén, al ser precio, nos lo pillaremos entre los dos seguros Voy a hablar de... Si quieren, pues también podrían Ya hablaré con él, a ver si quiere que nos lo pillemos a medias Páralo, bueno, carajo Porque ya sabes que... Ya sabes que él es de FIFA, ¿sabes? A ver si es de FIFA No, ya sé que es de FIFA, pero ya se compró el 13 Ya, bueno, pero... Ya, ya lo sé ¿Y él es de FIFA? Él es de FIFA Si es el último, claro Este pelón, que vale 49 pavos Valía Si, ya te lo tomo, espera Y te digo, es una pasada, eh Yo tengo la demo y es alucinante el juego, eh Si, es guapo, es guapo, eh Y yo lo alquilé la semana pasada, Carlos, eh Y de la demo al juego, flipa, eh Si Y tiene un mogollón de modalidades online, eh Es la putada que me he alquilado No me funcionaron online Y al igual, si eres del PlayStation Network, ¿es más barato? Más barato aún Sí, yo creo que es un euro más barato aún Porque si de casos lo puede comparar Sí, en el En la foto que te he mandado pone Bien los precios de De por PS Sí, es que no lo... ¿Sabes qué pasa? Porque no tengo mucha batería Y no lo veo bien A ver, yo te lo digo ¿Es más grande o bien? ¿Es más grande o bien? ¿Es más grande o bien? Para la PS4, 28€ Para la PS3, 15,99€ Y por la PS Network, te ahorras... No, no, mentira, mentira, mentira No estoy diciendo mal 20€, pero por la PS Network, 15,99€ O sea, te ahorras un 20% Vale, lo había leído yo mal Vale, vale Pero bueno, 20€ son 10€ cada uno, Rubén y yo Y vosotros 15€, 16€ Digo, 15€ son 15,99€, son 16€ Qué cojones Está bien 16€ está muy bien, eh Porque es un juego que ha salido hace... Un mes Es que hace un mes que ha salido Que en pasar navidades ya está otra vez a 49€, eh Igual que hicieron con el Batman Origi Sí A ver, ya lo hablaré con él, a ver Además, es un poco lo que te digo Podemos jugar los 6 en el mismo equipo Y para grabar partidas y todo, eso está guapo, tío Sí Hostia, molaría jugar 6 contra 1, tío Jajaja Nos ponemos los 4 contra 1 y lo empezamos a insultar allí Hostia, qué malo que soy O 6 contra 6, si puedes Además, el colega que tengo yo que juega Que me está picando a mí para que me lo pille Me lo ha dicho Esta vez sí que hay un montón de gente que juega Equipos por 7 contra 7, 8 contra 8 Hombre, a mí me gustó El día que sí que juguemos 2 contra 2 con el Rubén y con el Mar Me gustó, me pasé bien Claro, y 3 contra 3 también está guapísimo, tío Bueno, si eres del Network Bueno, 16 Y tú, por ejemplo, José también es de la Network esa Si os lo pilláis a medias que vale para dos plays Son 8 euros cada uno, tío Hombre, la verdad es que está bien, eh Yo a ver si lo convenzo Es lo bueno que tienen los juegos descargados así Yo si lo convenzo no lo pillamos Ahora se lo diré, a ver Lo que pasa es, claro, la putada La putada ya sé cuál la va a ser ¿Eh? Que él tiene la segunda play, la tiene con su padre Y si se lo compra él por el Network No me lo dejará descargar a mí Me lo tendría que comprar yo No, si no lo descarga su padre, no Bueno, pues las armas Ah, no, si las armas fue por la que su padre Vale, es verdad que lo de las armas no de las armas Si no lo descarga, no No va con la cuenta, va con la descarga O sea, el juego se lo puede descargar en dos plays diferentes Vale, bueno, pues ya se lo diré, a ver si lo convenzo Una vez lo descargado en una Y las armas las descargó en la play de su padre Pues ya no vale pa' más Hostia, lo que pasa es que yo tengo un problema en la play 3 Que no tengo sitio Que no te cabe No, no, bueno, a ver Tengo que eliminar algo Me gustas ya, me gustas ya pa' meterte en un disco duro o cosas, eh Si, porque... Me voy descargando juegos y demos y... Pero bueno, me quitaría las demos y ya está O quitaste demos Que también tendrás un montón de demos que ya no... Si Yo creo que irán para la derecha Si Hombre, es que ese precio, tío Es más, luego lo miraré Porque igual que del pro, lo que estaba diciendo a Javi Igual que el pro le han puesto ese precio Habrán sacado más ofertas de más juegos, eh El bello en dos armas El bello en dos armas Seguro, seguro Que vale lo que le ha costado al Jose como mucho Eh, hostia El last ore Yo estoy mirando Si las del last ore El out last, tío Que tengo ganas de jugarlo Hostia, estaba a 5... 4 o 5 euros Super barato, tío Guau Pero esa oferta es ahora, eh Se durará, no sé Lo que dure Las ofertas de Navidad Cúbreme Van a entrar, cabrones Saca, ve, en marcha Gracias La del Batman duró una semana la oferta Están abajo ya, seguramente Pues ya se lo diré, a ver Ah, después lo hablamos Yo creo que por ese precio Yo creo que sí se lo pillarán Yo tenía ese transformador, tío Qué fuerte, no me había quedado aún Una cafetera Una cafetera ¿Dónde hay una cafetera? Ahí dentro Cuidado, cuidado, pelón detrás Tiene uno de frente, al pelón Mierda, Carlos, se me ha escapado Fuera, Evo, fuera No te veo, mandre A ver Te veo, mandre Ah, vale Te he disparado ¿Has disparado uno o lo he imaginado yo? No quiero nada No hay nadie, no Yo voy detrás del madre Que me apareció que le disparaban Cuando estaba interrogando No, no, están ahí abajo Están en la casa saliendo, subiendo para arriba Ya, hay uno de arriba de la casa Ya lo he visto Mierda, venga, que falso Pero si le he pegado Pero si le he pegado Pero si le he pegado Le he pegado un puñetazo Es muy falso Si le pego un puñetazo Porque coño me he entregado por delante Yo no lo entiendo No lo veo, me cago en la puta Delante mío Ahora, corre Ahí Uno menos el que me ha jugado No, no, tenemos cinco ¿Qué coño ha disparado? Ah, le ha sido A que no se escape Hay que rematarlos estos Uy, están arriba Cuidado Sí, con la caja Rápido ha salido la caja Lleva de encubierto, ¿no? Cuando voy oí los bombas de humo No, como te he visto Lleva de encubierto Tiene uno por aquí Con palopín Eh, Manre, ¿y aquí ya te interesa la del chau? Mierda ¿Qué, Fiat? ¿Estás solo, Manre? Sí Sí Hay una allá al lado vuestro Cuidado Cuidado Me he equivocado, tío Pensaba que tenía que curarte Eh, porque te ha matado Te ha arribado, ¿no? La puta que lo parió O sea que lo había quemado, tío Cuidado, Manre, que bajará uno por ahí ahora, ¿eh? Tienen dos Por centro hay otro Ahí lo tienes Y no pillaba a ninguno, tío Joder No pillaba a ninguno, tío No pillaba a ninguno ¿Sabes qué? No, no, ¡clic! ¿Sabes con la gente? ¡Venga, tío! ¡Venga! 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 ¡Venga, tío! Habían tres aquí, hay tres aquí Están abriendo, están abriendo, están abriendo Hay tres, hay tres ¡Venga! 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 Me nevo bien. Hombre, me ha marcado tiros en la cabeza. Qué raro, tío. Me cago en su puta madre. Cuidado. Me ha cubierto. Oh. Vaya, que la bomba no les hizo nada. Sí. Ahí no nos dejamos. No nos dejamos. No nos dejamos. en el tejado llovió al mar de solo el mar de solo No se mueve ese tío Buena, ha pillado la bomba, tontorrón Que eres tonto Hay uno que se mueve Que se mueve, pero a trompazo Pues mira, el Kate este ha pillado la bomba Ha pillado la oferta y la ha cogido A ver, ¿quién tengo por aquí? ¿Quién está aquí, cubriendo? Manre, ven aquí Que esto te va a servir ¿Qué corte? ¿Y bomba? Eso te irá bien, pues si hubiera alguno Lo ciegas y lo quemas La mierda Venga tío La podré ir ya Buena esa No sé quién ha sido, pero buena ¡Hollo! ¡Quemándose te han tirado el cóctel! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah no, pues no la has quemado! ¡No! ¡Corre Carlos, yo no llevo! ¡Dipara, tira algo, lo que sea! ¡Dipara! ¡Dipara! ¡Dipara esto, dispara antes! ¡Con la pistola, Carlos! ¡Porque no lo veían a ver de abajo, es todo! ¡Tú tira luego! ¡Cuando le he podido ver de lado! ¡Un tirito con la pistola y ya está! ¡Es que ya estaba bien! ¡Se daba nada! ¡Pero es que le he disparado de lejos porque no llegaba! ¡Sí, hombre, sí! ¡Te he visto yo cómo te has parado! ¡Si sigues dos pasos más con la pistola le he dado un tiro! ¡Sí, pero no hubiese ganado mucho, eh! ¡Como que no! ¡Se ha abierto por una décima! ¡Yo creo que más o menos! ¡Con un tiro que le hubieras dado se para, para de abrir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que no te gusta este si ya te haces entender tranquilo, sin apretar cual quieres el de las cabras el de las ovejas el de las ovejas ya está, ya viene ya viene, ya no le gusta este ¿qué? ¿no te gusta este? a ver, a ver ¿qué pasa? ¿qué? ¿qué quieres? ¿cómo sabes cuál es el botón? sí, sí, eres más listo que agua agua si, hombre, sí mira, mira, que te llama el Iván por la tele corre, dile algo, ¿ves? dile algo al Iván Marc agua mira el que te llama el Iván Amión Amión ¿quieres un Amión? ¿cómo fue eso del Amión? ¿el anuncio? yo no lo he visto yo ese anuncio es que vi que lo pusisteis en el grupo y no sabía de qué iba digo, yo qué sé alguno que habrá sido mal o algo un anuncio un anuncio de un chiquillo que están los padres viendo a ver que no habla todavía bien y está intentando ver qué es lo que le gustaría ¿no? para Navidades, para Reyes o lo que sea y el chiquillo, ¿qué quiere? y el chiquillo dice un amión un amión y la madre dice yo creo que es un camión y el padre dice yo creo que es un avión y al final en el regalo ves que el chiquillo se pone contento, ¿vale? y al final ves que lo que le ha regalado es un camión con hadas a ver si ¡Rubel! ¡Rubel! ¡Uy! ¿Estás morirá? ¡Rubel! ¡Ah, que estás solo, Rubel! No estás con... No estás con... Pensaba que estarías con Daniel O Bueno, está con Ray Banto con Joao Gamer y con MinCorrupter Bueno, con el coordenante es algo raro, avisa, eh, Rubel Sí, sí, tranquilo Eso que, según lo del bloque es hasta hoy, día 9 a las 2 de la tarde, día 9 ¿Lo has visto? ¿Pone, pues ya? Sí, abajo del todo Fíjate, pues hasta mañana, día 9 hasta las 2 de mañana ¿Hasta las 2 de mediodía? Sí, ya podéis ir rápido Hostia No, yo sabía que duraría poquísimo eso porque tengo enseguida lo puesto en el grupo Y es que ahora, vea Tenía 206 euros Y 200 son volados Ya, pero yo... Yo me lo pillo y luego... Y luego cuando tú puedas, si quieres, pues te lo paso Ya está, ¿sabes? Yo el... Mira, el fin de que viene me quedan 40 olivos O sea que... El fin de que viene... No te falta que... No te falta que me lo dieras ahora, tampoco, ¿sabes? No, hombre, hombre Yo, 15 pavos, aunque sea para mí, me lo voy a pillar Lo que pasa es que sí, como tú también, eso Pues coño, pues nos pillamos la media Bueno, no me mates Lo voy a matar, porque no me ha dado tiempo a ir el porqué No quería que lo matara uno No lo voy a encontrar, ¿sabes? Hombre, es que él no tiene opción Nos tiene que matar uno de los cuatro Ojo, manda, que vienen ya A ver, ¿dónde el fútbol no lo quiere? Más menos se lo dice, más menos dónde va el fútbol, tío Uno menos Hola, era Rubén Pero yo qué sé, yo se he hito con José Pero si quieres, te he puesto a llenar Y me lo pillo yo con José o algo, eso No me da igual con quién Mierda, no ha pillado por detrás Pero vaya que es hasta mañana, las dos Lo que voy a hacer ya, pues lo que voy a hacer es que yo lo pillo Y luego ya, cuando yo lo quiera, pues ya lo pillo Viene uno de frente Viene uno de frente, cabrón Malo detrás, el Evo Evo, pillalo Ya está, ya está Mierda, el pelón se ha muerto Oscar, tío Viene, viene uno, eh Me he equivocado He cogido a el primero Ya te he compensado, eh Dentro de la casa Ahí, dentro de la casa Hay dos Creo que hay uno que está vivo, eh Y uno se ha tirado Queda uno, queda uno dentro de la casa, eh En el cuartito Queda uno En el cuartito debería quedar uno Sí, me hablo Mierda, madre Había uno detrás mío Buena, 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 buena Venga, venga, venga Venga, venga, venga No me va a dar tiempo, no me va a dar tiempo Cepa, cepa ¿Cuántos son? Todos Están todos aquí, tío Me voy Me voy, no, me voy a la caja, tío Mierda ¿La caja que ha salido ahí, tío? ¿Dónde está? ¿Verdad? Cago en la puta ¿Estás solo Evo, si no? Sí, estaba en la caja Pero pensaba que saldría por allí Y ya salió aquí Yo me he ido para allá Bueno, pero no están estos No los veo Hola Hola No sé quién me ha disparado No sé quién me ha disparado Vale, hecho Cuidaven una bomba Al salir de las puertas Venga, no lo viste, no lo viste Vienen dos de frente Una bomba de humo Me voy a entrar para allá, amigo No, 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 no. Todo lo que tú quieras. Me voy a cambiar la equipación, te vas a cargar ahora. Aguanta si quieres hasta que llegue uno y así defiendes, ¿no? Aunque al loro, porque antes había subido uno, he tenido que yo subir antes. Antes de abrir. Uno en la caja, uno en la caja, aquí a la derecha. Vamos a ir la fruta de alos. Nada. Nada. Yo no lo tiro, tú. Estaba toca ahí. Sí, sí, pues mira, parece ser que estaba yo más tocado. Estaba, nada más a renacer, estaba yo más tocado. Estaba yo más tocado. Hay alguno por ahí, ¿verdad? Habían dos ahí, eh. Toma, madre. No te vayas. Esto te gusta. A ver, no te vayas, eh, cuidado. Sí queda bien, ahora sí, no, eh. Hasta arriba en la primera vez. Hay una abriendo, hay una abriendo, hay una abriendo. Va, para, va, para, cuidado. Ahí está, a ver. Será. Vale, hay uno detrás. Tío, cómo se va, tío. Están chica callada, tío. Y le he dado con el cóctel ese, tío. Es un normal. Venga, hombre, puede que ya, coño. Me ha matado el de escuela, tío. Man, recuidado, que hay uno de escuela. Que alguien me cubra mientras me ocupo de esto. Y otro arriba, eh. Me va a hacer algo muy malo, eh. A mí no estoy dejando los suministros de uno que mato. ¿No pasa a vosotros? A veces pasa que a vos no lo matas y no te da los suministros. El volcón ahí viene todo el rato. La rueda, eh. No, está, 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 está. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Nierda! ¡Va, rovende la riva! ¡Hijo puta! ¿Tienes malo todo ahora? ¡Ah, malo! Por otro lado Sí, claro Yo no sé de qué me sirve tener posición Si el tío te ve a legua ¿Quién es el otro botón? Google Hay uno detrás, 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 detrás Hay uno detrás, 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 detrás Aquí, me estoy interrogando, tú y yo, diablo Ahora, abre ¡Vamos! ¡Cuidado, compañero! ¡No! 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 No está, la buena de nada. Va, va, yo había hecho mi fail. Me quedo descendido. Ya, un neoc. Viene, viene, es por arriba uno o dos, en este cuarto. Vale, vale, vámonos, que le explote la bomba. Es. Ahí va, para izquierda. Ha cubierto. 3 3 2 3 Oscar 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 Noo, hierba Yo no te había visto Aivante es una Tujo se los amagabras es tu puta ¿Cómo va? Yo tengo que curarme Joder, no le puedo hacer nada, macho Creo que es el Ruben el que está arriba o no Arriba ya no está, ¿no? No, aún está arriba No, aún está arriba Hay dos, hay dos Bueno Qué vao Con atún, qué bueno Tengo que agarrar Joder, se ha acabado, ¿eh? Hombre, ya has visto dónde está Está encima de la ambulancia, ¿eh? No, aún está encima de la ambulancia, ¿eh? No te escapo, no te llamo. ¿Té? Había uno arriba en el primer piso de la izquierda. En nuestra casa dice, ¿no? No. Aquí. Ya está. Bueno, pues dos. A ver. ¿Queda alguna ahí o qué? No, no te acabo mucho. No, no, no. No, no, no. No, no. Cuidado que va para la caja. Cuidado. Venga, va a abrir, va a abrir. Dispara, Evo. Dispara. Dispara. Han patado. Tenia una de las dientes. De casa por culo, cabrón. De suerte. ¡Ah! ¡Ah! Ay, viva esto. ¡Ya puta puta! ¡Ah! 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 ¿Iba a sacar la barata, tío? Sí, la podrás.